Conocerlo, vamos Bueno, pero antes que ustedes lo conozcan Yo se los presento, yo se los presento Pero ustedes vean esto Hola amigos, hoy día tenemos un invitado especial Que acaba de estrenar su último proyecto de cine Ceredor del récord mundial en artes marciales Es actor Él es actor, productor y artista marcial Estuvo en Miami y les cuenta esta, su historia De cómo está a punto de entrar en reconocimiento El cual ha llamado a su relación por su demostración Y despliega de habilidades nunca antes vistas Dani Mantilla, pero Dani Mantilla Dani Mantilla, Dani, ¿cómo estás? Se trata de Dani Mantilla Es un actor de películas de arte marcial Él es Dani Mantilla Tengo que ser sorprendente ¿Qué es la ciudad? Impresionante, ¿no? Está tomado, mira Se suplende su sueño de mi canal Se puede decir multi-talento Se me ocurrió demostrar su increíble velocidad para dar patadas No menos que 6 por segundos Participar como actor en una película de artes naciones Y salió en el campeonato mundial de Tahuando Campeonato mundial en junio Gracias a Dios y ponemos en Arkansas Quiero representar a mi país Lo acompañamos hasta la academia donde estudia Ahí conocimos nada menos que al maestro Sam Él ha ganado una infinidad de títulos que lo catapultaron a Hollywood Ahí filmó películas con actores famosos como Chuck Norris y Jackie Chan Dani es único Es diferente a los otros estudiantes porque él tiene una gran flexibilidad Tiene también un gran entrenamiento marcial y mucho tiempo practicando Es lo que lo hace diferente Su último proyecto de cine El cual ha llamado la atención por su demostración y despliegue de habilidades Nunca antes vistas Con los especialistas Fue Bruce Lee quien marcó un antes y un después en este mundo Muchos han intentado convertirse en los sucesores de su programa Así fueron apareciendo nombres como Chuck Norris Steven Seagal Jackie Chan Y John Crumband Dentro de este género Existe también que está dando sus primeros pasos de una forma sorprendente Se trata de Dani Mandita Quien luego de emigrar a los Estados Unidos hace ocho años Está cumpliendo su sueño americano Lo que ven ustedes son imágenes de su más reciente proyecto El comunicado de prensa de sus habilidades son veranas A diferencia de otros actores Utilizan cables, efectos especiales y dones En este primer truido Podemos empezar a dar y saltar por encima de altos Minutos secretas en movimiento Sus patadas que sobrepasan los cinco metros de altura Desafían las leyes de la gravedad Danis estableció en Miami Sus desventajas económicas y la falta de oportunidades Nunca se convirtieron en un imitante a la hora de conseguir sus sueños Por más difíciles que parezcan ¿Cómo es esto de que eres actor, productor, director y artista marcial? ¿Cómo se te da todo esto? De tantos dones, demasiados proyectos y ahora una película ¿Tienes alguna fórmula secreta para lograr tu sueño?